La música occidental de los últimos 55 años parece un fenómeno de homogenización debido a que cada vez se parece más una canción a la otra, según concluyó un estudio realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La evidencia reunida por los investigadores revela que hay una falta de evolución en la creación y producción de música popular contemporánea de Occidente. El estudio incluyó el análisis, con la ayuda de programas de computación, de casi medio millón de canciones publicadas entre 1955 y 2010. Los investigadores encontraron que la transición entre los grupos de notas ha disminuido de forma constante, de tal manera que al escuchar una nota musical es relativamente fácil predecir cuál será la siguiente. Según los especialistas, los parámetros musicales en las canciones son como las palabras de un texto y se ha observado que cada vez hay menos palabras diferentes. Asimismo, las canciones también tienen una menor diversidad de timbres y se interpretan cada vez más con los mismos instrumentos, como en la década de los 60s, por ejemplo, en donde grupos como Pink Floyd experimentaban mucho más con la sonoridad que ahora. Por otra parte, otra tendencia es que cada vez aumenta más el volumen con que se graban las canciones. Los ingredientes de la música actual concluyen son acordes sencillos, instrumentos comunes y volumen fuerte según los estudios. Los ingredientes de la música actualizados, instrumentos comunes y volumen fuerte según los estudios, instrumentos comunes y volumen fuerte según los estudios.